El día tiene 24 horas, es una cuestión de orden y hay tiempo para todo. Hay tiempo para relajarse, hay tiempo para estudiar y hay tiempo para hacer deporte. Además es muy compatible porque cuando haces una actividad física normalmente estás más despejado, luego haces una actividad intelectual y entonces, bueno, ya lo decían los griegos, no son men san en corpore sano y es una forma muy natural de actuar y estar. Yo creo sinceramente que hoy es necesario para todo el mundo tener unos niveles de cultura elevados, cada día son más exigentes y el deporte nos viene bien porque nos viene a saber planificar el momento, a ser sacrificados, tener que dedicar unas horas a lo que estamos haciendo. En el deporte hay momentos en los que puedes vivir de ello, pero no tiene una duración tan larga y entonces es muy importante focalizar el esfuerzo en labrarte un futuro después del deporte. Yo el consejo que daría parte por experiencia propia es que la gente no deje de estudiar y deje de prepararse. Yo creo que hoy en día por mucho dinero que ganes, por mucha fama que tengas, por mucho que consigas los éxitos en el deporte, debes de seguir preparándote, debes de seguir estudiando, debes de seguir formándote, debes tener esa relación más para todo, para enfrentarte a la vida, para enfrentarte incluso a cosas en el deporte y con todo.